Para fomentar el autoempleo y la integración al trabajo formal, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, entregó más de 600 becas a igual número de beneficiarios para su desarrollo en capacidades productivas, lo que se traducirá en posibilidades reales de contar con una oportunidad de empleo y ocupación. En su mensaje, el mandatario estatal destacó el compromiso de su gobierno por ofrecer mayores oportunidades de empleo, competencia y desarrollo a las familias guerrerenses, especialmente a aquellos grupos vulnerables, como personas con algún tipo de discapacidad, madres solteras y jóvenes, a través del otorgamiento de becas de capacitación. Y esto siempre me pareció que el programa de becas para trabajadores desempleados es un programa de una gran nobleza, porque ustedes se capacitan, pero están ganando. Y ustedes cuando terminen van a tener una oportunidad de tener un ingreso más seguro. Y yo les aseguro que van a tener empleo. Y yo les voy a apoyar con sus primeros materiales, independientemente de las becas, les voy a apoyar con sus primeros materiales. Dijo que continuará implementando programas de beneficio social y dará continuidad a una política social humana que conlleva el desarrollo integral de las familias guerrerenses. En este sentido anunció que como parte de esta estrategia integral, también se busca dar un impulso a otros sectores, como el turismo y la economía, para lo cual se llevarán a cabo eventos como la edición 2013 del Festival Acapulco y un concierto para diciembre con la participación de artistas internacionales. La agencia de Noticias Guerrero, Cristian Zamora.